¡Adiós! Por favor, dame un gol por este día Por favor, dame un gol para mi vida Sale de la cancha con la frente alta No escuche lo que diga, que son puras charlas Anda, dale zamba y caramba Tócala con gracia que le damos salsa No la pierda pa' que siga Por favor, dame un gol por este día Por favor, dame un gol para mi vida No le crea, no la pierda, no se vaya Que esta noche tengo ganas de ganar Juega al ladito mío, dame un pase Que esta noche tenemos que ir a bailar No le crea, no la pierda, no se vaya Que esta noche tengo ganas de ganar Juega al ladito mío, dame un pase Que esta noche tenemos que ir a bailar Por favor, dame un pase Por favor, dame un gol por este día Por favor, dame un gol para mi vida No le crea, no la pierda, no la pierda, no la pierda No le crea, no la pierda, no la pierda, no la pierda